Soy de un pueblo de Almería, de Vera. Me concedieron la beca para la realización del TFG. La primera fase es la toma de datos, por lo que me he tenido que desplazar a Burgos durante una estancia de dos semanas. En principio hemos estado trabajando un proyecto más amplio, común, junto con otros profesores como Daniel El Castillo y Javier Raya. En estas dos semanas he estado haciendo un poco lo que es la toma de datos. Hemos estado trabajando con el club Burgos Promesas 2000, tanto en el equipo del juvenil como en el cadete. Y hemos estado viendo distintos entrenamientos, trabajando con dispositivos GPS. Y bueno, tanto los jugadores muy bien con ellos. Bueno, con el entrenador, pues, que se me ha hecho muy ameno, se me ha hecho como está en casa. Así que la verdad que muy agradecido a ellos. Gracias por ver el video.